Bueno, ahí están por mí, a la oscuridad de nuevo Al menos estoy despierto, mamá Homero, recuerda, pase lo que pase, tienes a tu madre y está muy orgullosa de ti ¡Esa! ¡Hay que borrarnos! ¡Le quedan 20 minutos de batería en la camioneta! ¡No me olvides! No, Homero, siempre serás parte de mí 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 She goes out in town She wants to party all the time I see her around But she never gives me a smile Her deadly talk Spends a curse round every guy No, Homero, siempre serás parte de mí 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 Chau.